¿Qué es lo importante es habernos reunido desde el Senado como cuerpo con la Ministra de Salud? Ella explicó junto a la encargada de infectología de la provincia sobre esta situación. En primer lugar, saber que es una cuestión mundial. En segundo lugar, tener en cuenta que hay casos que son sospechosos, o sea, no hay nada confirmado. También a nivel de Argentina, todos aquellos casos que se consideran sospechosos se envían las muestras al Hospital Malbram. Eso lo hace toda la Argentina. Esto para llevarnos un poco de tranquilidad. En segundo lugar, tener en cuenta que lo que hay que hacer es tener los cuidados que ya se están dando las publicaciones en los diversos medios de comunicación, más que todo a través del Facebook, que es lo que todos ocupamos comúnmente, y el lavado de manos, que no tiene que ser congelado. El lavado de manos es con jabón. Y vamos al jabón blanco, que es el jabón más económico, porque de pronto nos ha pasado que mucha gente dice que no hay gel o que son muy caros en la farmacia. Bueno, los hospitales, porque la salud es pública, cuando decimos que es pública, es tanto en la parte pública, hospitales como en la parte privada, debemos de acudir y están preparados los hospitales de toda la provincia con los protocolos que comúnmente existen ante un caso tan particular como este. Y por el otro lado, en las distintas instituciones de la provincia, tomar las medidas del caso. A su vez, vamos a seguir comunicados con la ministra, porque obviamente cada departamento quería dar sus inquietudes. ¿Ustedes perciben, digamos, esta situación de nerviosismo, tensión en la población? ¿Cómo canalizar esta situación cuando se producen casos que tal vez no sean relacionados a esta? Justamente, utilizar los medios de comunicación para, en primer lugar, informar como corresponde con la tranquilidad que se debe llevar esto y con los cuidados que se deben de tener, porque si no, ante la gente escuchar una noticia diciendo que hay casos de coronavirus en la provincia de Salta y en cantidad, obviamente todos nos vamos a alarmar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? En primer lugar, como le decía hace un rato, la tranquilidad, los cuidados acordes que los están dando en los distintos medios de comunicación y a posteriori de eso, si llegara a tener alguna persona, los síntomas que se dan, acudir al médico. Vuelvo a decir, los hospitales de toda la provincia tienen un protocolo a seguir y de hecho una comunicación directa con el Ministerio de Seguridad ante un caso que ellos se considere que puede ser esto. Pero, vuelvo a repetir, lo más importante es tener la tranquilidad de que tanto el Ministerio de Salud Pública como cada hospital de la provincia tiene los profesionales y la gente acorde para atender esta situación.